Y bien, continuamos con la información y bueno, ahora vamos con temas acerca de esto que viene siendo la plaga. De una cosa curiosa, vamos a comentarle que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza reveló que sus especialistas en agricultura ubicados en el puerto de entrada Mariposa interceptaron una plaga en una carga de naranjas cítricos procedentes del centro de México que son portadores del llamado cílido asiático, un insecto capaz de transmitir la bacteria que causa la enfermedad del enverdecimiento de la fruta, problema que apareció por primera vez en Florida hace 10 años. Y en unos cuantos años devastó arboladas, arboledas, perdón, completas. Bueno, según declaración del gerente del programa de agricultura Tracy Phillip, aparte de la eliminación de árboles, no existe una cura efectiva de esta enfermedad.